Nos encontramos en la urbanización Praderas del Este en Nahuabo. Estamos en la calle 7, que es la última de la urbanización, la urbanización Colinda con área de ganado y tenemos esta propiedad reposeída, disponible para la venta. Esta propiedad, voy por fuera, cuenta con todo este patio que ya tiene piso en cemento, tiene techo sellado, tres cuartos, dos baños, sala, comedor, cocina, área de Londres. Estamos dando una vuelta por el patio de la propiedad. Repito, estamos en Nahuabo, en la urbanización Praderas del Este. Aquí estamos en la parte de atrás de la propiedad. Si mira el techo, ese bordecito blanco me indica que el techo fue sellado, que se le dio tratamiento. Aquí tenemos el lado derecho de la propiedad, visto desde atrás. El lado posterior de la propiedad. Y vamos a ver el lado izquierdo de la propiedad, visto desde atrás. Sería este que está aquí. Vamos a ver la propiedad, vio, que tiene cemento alrededor. Aquí estamos nuevamente en la parte del frente de la propiedad. Y ahora, pues vamos a verla. Aquí entramos. En lo que entramos, aprovecho para indicarle que mi nombre es Ramón Mejías. Mi teléfono es 787-608-9703. Mi página de internet, islandrealtigroup.pr.com. Ahí puede ver variedad de propiedades. Esta propiedad de techo está muy bien. Aquí estamos en sala, comedor. Tiene rejas en toda la propiedad. Esta puerta da acceso hacia la marquesina, que cuenta con espacio para un vehículo. Esa ventana es nueva, se reparó. Esa puerta da hacia el patio, a la Londres. Y vamos a entrar nuevamente a la propiedad. Aquí tenemos el pasillo, que nos da acceso a mi derecha, a la cocina, que no se ve mal. Está en buen estado. El tope es en granito. Esto no es granito. Esto no es granito, es simulación de granito. El gabinete es en PVC. Topo en PVC. La parte de arriba, madera. Se ve bien. Cocina cómoda. Vamos hacia las habitaciones. Vamos por el pasillo. Y aquí tenemos, pues, closets y saludos. Ramón Mejía, 787-608-9703. A la orden. Aquí a mi derecha tenemos el Master Room. Esas marcas que se ven en la pared son productos de humedad. Propiedades que están vacías durante mucho tiempo. Lamentablemente, la humedad se las come. Pero esta propiedad se le selló el techo. Mire lo que acabo de ver aquí. Si usted quiere poner un aire de ventana, abre aquí que está soldado. No, no, está soldado. Abre aquí y puede poner su aire de ventana ahí. Y es que esta es la ventana de escape. Usted abre aquí. Obviamente, en una emergencia, tiene que aparecer la llave de ese candadito que va ahí. Si no, pues, tiene problema. Estamos aquí en el Master Room. Y el Master Room. Y el Master tiene su baño. La bañera no está tan mal. Es cuestión de cariño. Se es sucio. Está enchapado. El único sitio donde tal vez he visto un poquito de algo en el techo de aquí que fue raspado. Pero mire, no se ve mal. Este techito se ve bien. Estamos en el Master Room. La losa es de poco más de un pie. Por lo tanto, un pie, dos pies, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Es más o menos un diez. Disculpen el close-up de la pared. Es un diez por uno, por dos, por tres, por cuatro, por cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Es un diez por trece. El Master Room. Este es el segundo cuarto. El Master Room y este cuarto. Ambos dan hacia la parte posterior. El techo se ve bien. Tiene rejas. Puertas de closet en espejo. Salimos del segundo cuarto. Ya vamos de regreso. Y entramos al tercer cuarto. Baño, perdón. Baño. Este es el segundo baño. Recuerde que el primero estaba en el Master. Esta bañera es mucho más nueva que la otra. Se ve bastante bien. Baño enchapado. Tiene todos sus accesorios. Y la tercera habitación. Que es esta. Techo en buen estado. Rejas. Puertas de closet en espejo. Miren. Esta propiedad está buena. Ubica en Nahuabo. Praderas del Este. Y aquí vamos de regreso. Área de Marquesina por aquí. Y la puerta de salida que también tiene rejas. Toda la propiedad tiene rejas. Nahuabo. Cerca del malecón de Nahuabo. Donde puede comer mariscos en buen precio. Áreas de playa. Esto ubica cerca del expreso. Hacia Humacao. O hacia Fajardo. Mi nombre es Ramón Mejías. 787-608-9703. Si no me equivoco. El asking price de esta propiedad. De 88 mil dólares. Verifiquenlo en la información. Que cuando vea el video. Que va a aparecer ahí. A su orden. Linda tarde. Verifiquenlo en la información. Gracias. Gracias. Gracias.